hola soy leo antes de empezar con este nuevo vídeo quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo muchísimas gracias gente ahora sin más comencemos con la creepypasta de hoy hoy quiero contarles lo que me sucedió a mí quiero contarles lo que me pasó a mí nunca de haber visto ese vídeo pero les contaré qué fue lo que ocurrió les contaré yo era una persona normalmente tranquilamente veía las televisiones la televisión hasta que me decidí ver las películas de tomás y sus amigos y cada película de tomás y sus amigos cual ver pero la que me llamó más la curiosidad era la película de tomás y el ferrocarril mágico en donde está dice el 10 un diesel bastante peligroso lo que busca lady una locomotora mágica que si dice el 10 la llega a destruir todas las locomotoras van a desaparecer mientras veía la película y al terminarla me decidí ver también gametons español veía cada vídeo de gametons y hasta que me decidí buscar imágenes desde gametons pero eso lo haría en la noche así que a la noche siguiente me fui a fui a mi computadora y me dispuse a buscar car imágenes de gametons usa en gametons en goble y aparecieron las escenas que no había visto en gametons español había diferentes escenas que no había visto ni nada pero más abajo del y había una imagen que pude conocerla era la escena del vídeo titulado el triste origen de player en donde pero vi que en lugar de player había una imagen la habían modificado y vi que estaba dice el 10 yo me sorprendí tanto al ver que dice el 10 iba a aparecer en gametons español cambiando la imagen de playa por diésel 10 así que me decidí ver gametons en la televisión y fue que al terminar las tres películas de tomás más y sus amigos el misterio en la montaña azul tomás y el viaje y sus amigos el viaje más allá de sodor tomás y sus amigos la leyenda del tesoro perdido de sodor fue que me decidí ver gametons en la televisión puse gametons y me decidí ir al canal y cada vídeo que ver pero había uno que me llamó mala curiosidad vi que la imagen era de dice el 10 mirándome y éste tenía por nombre y decía dice el 10 ha vuelto yo me sorprendí tanto al ver que dice el 10 había regresado entonces he decidido ver ese vídeo y al poner el vídeo comenzó con con pop y plancher buscando a huggy buggy como lo hicieron en el vídeo titulado player versus mommy long legs pero no lo encontraban pero hasta que ven a huggy buggy y los saludan y ellos le dicen que si vio a un nuevo persona un nuevo tren de aquí pero no tenía idea exactamente de cuál es y huggy buggy les dice que algo lo había atacado a bonzo soy está muy asustado entonces pop y player decidieron ir a donde estaba el tren cuando llegaran a donde estaba el tren vieron a sorpresa dice el 10 estaba ahí huggy buggy al verlo gritó del susto y salió corriendo pero menos pop y playa que se quedaron confundidos al ver a dice el 10 playar lo saluda dice el 10 pero éste todavía no le responde y luego se mostró un flashback en donde ahí era la escena de la persecución de entre tomás y lady huyendo de dice el 10 para que no la destruyera a ella entonces era la misma escena de la película en donde dice el 10 cae del puente destruido hacia un barco y fue que al terminar el flashback dice el 10 les responde los saludos y les menciona que su nombre era dice el 10 y huggy buggy salió detrás de pop y player y al saber que dice el 10 lo habían saludado se tranquilizó pero hasta que escuchan algo y voltean y ven a mommy longlegs que iba a atrapar nuevamente a huggy buggy entonces éste estira su brazo para atraparlo pero rápidamente dice el 10 con su guerra que tiene el brazo de mommy longlegs y empezó a apertarlo fuertemente tanto así que que terminó arrancando el el brazo y ésta gritó de dolor y se alejó corriendo huggy buggy player y poppy se quedaron confundidos porque no entendí de por qué dice el 10 había hecho eso pero huggy buggy se salvó por que por poco mommy longlegs lo iba a atrapar pero hasta que la cámara se pone en negra y un mensaje apareció en pantalla que decía 10 días 10 días después y se mostró a dice el 10 rondando por los pasillos pero hasta que se le ocurrió una idea muy macabra él se fue a donde estaba el tren y luego la escena cambió y se mostraba que pop y player estaban huyendo de mommy longlegs y se dirigieron a donde estaba el tren y atrás estaba dice el 10 enganchado hacia atrás y cuando el tren emprende la huida con dice el 10 pero hasta que dice el 10 se le ocurrió un plan y empezó a empujar avanzar lo más rápido posible empujando a los vagones y al tren player fue a decirle a dice el 10 y cuando llegó le dice dice el 10 porque estás acelerando demasiado pero no les responde y pop y voltea y ve que había una roca con unos parachoques pop intentando frenar al tren antes de que chocara pero era en vano dice el 10 era demasiado fuerte y hasta que el tren termina chocando contra el talarroca y la pantalla se oscureció y cuando regreso se mostró a el tren que estaba destruido pues al parecer pop y player habían logrado sobrevivir al tren pero pop y estaba muy molesta y decidió ir a buscar a dice el 10 y cuando llegó donde estaba dice el 10 esta le dice dice el 10 de que por qué aceleraste demasiado pero dice el 10 no le responde y lo que vi era horrible dice el 10 bajo su garra y empezó a apretar en la cabeza pop y mientras vi que se estaba agrietando hace poco a poco y ésta gritaba de dolor y le gritaba a player que lo ayude player muy asustado corrió para ayudar a pop y le dice a dice el 10 suelta a mi amiga pero eso no sirvió hasta que los pop los gritos los gritos de pop y pararon y y hasta que dice el 10 arrancó la cabeza de pop y player se sorprendió tanto y éste se desmaya del susto pero cuando despierta dice el 10 estaba frente de él y sale y se alejó corriendo dice el 10 ríe de maldad y fue a buscar a oogie boogie y luego la cámara regresa a donde estaba oogie boogie buscando a pop y player y vea dice el 10 que estaba parado en un en medio del pasillo oogie boogie le dice sea dice el 10 donde está pop y player y luego ve que que la garra de dice el 10 escurría un líquido rojo dice el 10 sin sin responderle golpea a oogie boogie en la cabeza y éste se desmaya y dice el 10 se ríe nuevamente y se aleja corriendo cinco minutos después dice oogie boogie empieza a despertar y ve que ya no estaba dice el 10 pero hasta que llega player corriendo y le dice y le dice a oogie boogie oogie boogie necesito tu ayuda algo terrible ha pasado entonces oogie boogie le dice que sucedió player y playa le dice oogie boogie es terrible pero es que acaba de pasar algo entonces player le dice a oogie boogie lamento decírtelo pero dice el 10 acaba de asesinar a pop y pero oogie boogie le dice deja esas palabras es imposible que dice el 10 haya hecho esto entonces player le dice si no me crees ven conmigo entonces oogie boogie comenzó a seguir a player y cuando llegaron a donde estaba el tren vio a pop y tirada en el suelo y sin rostro oogie boogie se sorprendió tanto y se dio cuenta de que player decía la verdad dice el 10 lo había asesinado entonces oogie boogie muy enojado le dice debemos detener a dice el 10 antes de que haga una masacre entonces player tomó la idea y ambos se alejaron dejando atrás a pop y sin vida en el suelo mientras que dice el 10 a cualquier monstruo que veía lo mataba arrancándole la cabeza con su garra y cuando llegaron a donde estaba la fabricación de manos escuchan a daddy longlegs entonces fueron corriendo y ven a dice el 10 que se estaba enfrentándose contra daddy longlegs mientras éste tenía su aspecto de araña monstruosa y daddy longlegs le dice huyan rápido dice el 10 es demasiado poderoso oogie boogie tenía estaba muy asustado y y daddy longlegs intentó morder a dice el 10 para matarlo pero era tarde dice el 10 arrancó la cabeza de daddy longlegs matándolo y cuando abre su garra vi lo horrorizado ahí se encontraba la cabeza de la perruga es kissy missy mommy longlegs sister longlegs y baby longlegs bonso la perruga y de los sujetos entonces y mientras que dice el 10 apretaba las cabezas mientras salía sangre y un poco cayó en su boca y oogie boogie casi vomita y dice el 10 voltea a verlos y les dice no no debieron haber visto eso ahora tendré que matarlos pero oogie boogie le dice matas mataste a poppy y a los demás y no permitiré que sigas matando a los demás entonces oogie boogie corrió para asesinar a dice el 10 pero era tarde dice el 10 con su garra arrancó la cabeza de oogie boogie y la apretó fuertemente playas sin pensarlo dos veces decidió intentar usar sus manos probó con la azul y la verde pero era inútil dice el 10 era bastante rápido hasta que con su garra agarró la mano verde y la azul y las arrancó y player muy asustado salió corriendo y mientras que en una parte del lugar se mostraba a los dos sujetos que estaban buscando a dice el 10 pero hasta que ven a player huyendo de dice el 10 los sujetos al ver que dice el 10 se acercaba este intentó decirle a dice el 10 de que hacía pero no les responde hasta que su con su garra empezó a asesinar a los dos partiendo la mitad y a otro arrancándole la cabeza mientras player intentaba huir de dice el 10 pero era inútil dice el 10 era demasiado rápido y hasta que dice el 10 lo acorraló en una pared player ya no tenía salida entonces dice el 10 se acercó hacia player e hizo lo mismo como lo hizo con poppy arrancándole la cabeza y matándolo y luego la pantalla se oscurece y aparece dice el 10 embarrado de sangre y me dice como yo acabo de matar a todos ahora tú eres el siguiente y luego el vídeo se termina y yo me sorprendí tanto al ver que dice el 10 había asesinado a todos y fue que de mi computadora llegó un correo y fue que al abril lo vi que que dice que era de dice el 10 y me decidí ver lo que dice el 10 había escrito el cual decía lo siguiente una cosa que sí te diré y es que yo siempre he existido yo siempre quería aparecer en gametunes pero no lo hicieron yo había aparecido después de de la película tomás y el ferrocarril mágico tomás y sus amigos llamando a todas las locomotoras y tomás y sus amigos los días de los diéseles en donde ahí quedé totalmente olvidado y ya nadie me recordaba y fue que cuando llegó gametunes y pusieron a todos los personajes de distintos videojuegos pero hasta también de poppy playtime que decidí estar ahí y permanecer escondido durante años para que tiempo después los asesinar a todos si te atreves a decirle a alguien tendré que matarte y luego cerré la página y yo me sorprendí tanto al ver que dice el 10 vendrá en algún momento y vendrá y me mataría así que aparte así que me fui a dormir arriba y pero durante las noches tenía mucho miedo durante estos días quise olvidar todo esto así que al día siguiente me decidí ver nuevamente ese vídeo de gametunes puse youtube y puse gametunes y fui a su canal pero por mi sorpresa el vídeo había desaparecido y yo me quedé muy sorprendido y en estos días quise olvidar todo esto y nunca debía haber visto ese vídeo por temor de que ahora dice el 10 venga a matarme por eso diré en esta nota para que alguien la encuentren y sepan todo lo que pasó y Gracias por ver el video